Y bueno, ahora vamos a hablar del famoso Lady Wu, no lo pueden olvidar, él es estrella de las redes sociales, pero acaba de romper con su representante artístico. Así lo reveló el ex-manager, quien explicó que Eduardo Arias, que es el verdadero nombre de Lady Wu, quiso tomar posesión de sus redes sociales, que desde el principio habían estiado bajo la administración de su representante. Y bueno, en medio de ese desacuerdo, eliminaron las cuentas oficiales, lo que molestó bastante al famoso personaje y ocasionó la ruptura entre él y su representante.